Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de cambio energético. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que en los próximos años va a pegar muy fuerte. Se trata de dos enfoques, batería virtual o batería de litio. ¿Qué es lo que nos interesa una u otra? Vamos a responder esta cuestión que desde luego que va a dar mucho que hablar, así que dentro vídeo. Bien, pues lo primero que hay que decir es que estas dos cuestiones no son incompatibles, es decir, puedo tener batería de litio y batería virtual y de hecho esta combinación va a ser muy interesante en la mayoría de los casos. Ahora bien, la respuesta si tenemos que elegir una u otra, ¿de qué va a depender? Sabéis que aquí no hay nada blanco-negro y que todas las cosas van a depender de un factor fundamental que es el coste de la energía. Dependiendo del coste de la energía de compra y del coste de la energía excedentaria, vamos a poder decir que la batería virtual es más interesante o la batería de litio. En el escenario actual con los costes de la energía tan elevados y los precios del excedente muy interesantes, la verdad que la contratación de la batería virtual es casi fundamental. Siempre que tengamos excedente va a ser muy interesante la contratación de la batería virtual. ¿Por qué? Porque nos van a estar pagando los excedentes, pagando, perdón, entre comillas, a entre unos ocho céntimos e incluso unos veintitantos céntimos. Ese va a ser el precio de la compensación dependiendo del mercado diario y a través de la batería virtual. Entonces ese precio de la electricidad lo vamos a poder acumular en nuestra batería virtual y esto lo vamos a poder consumir más adelante y esta fórmula va a ser muy interesante. Sin embargo, el almacenamiento en litio es una cuestión que a la larga se va a imponer. ¿Por qué? Porque el mercado de las energías renovables y el mercado de la electricidad en general va a tender a que durante las horas de producción solar los precios de la energía vayan descendiendo. Es decir, que en unos años el precio de la energía a las horas solares, a las horas en las que más producción fotovoltaica va a haber, va a ser un precio muy bajo. ¿Y esto qué va a querer decir? Que los precios del excedente también van a ser bajos. Por lo tanto, en el futuro, a corto plazo, nos va a interesar una batería de litio. En resumen, batería de litio y batería virtual van a ser completamente compatibles y no solo eso, sino que se van a completar muy bien porque la batería de litio nos va a permitir decidir a qué hora vertemos nuestro excedente y ese excedente a través de la batería virtual lo vamos a poder valorizar de muchas maneras. Reduciendo la factura a cero, mandando ese excedente a otra vivienda o simplemente guardando ese excedente en forma de euros para poder consumirlo en el futuro en nuestra factura. ¿Y cómo es el objetivo de este vídeo? Vamos a analizar por separado cada una de estas tecnologías, bueno, cada una de estos tipos de baterías. En cuanto a la batería física, la batería de litio, hay dos principales desventajas. La primera es que conlleva una inversión y la segunda es que conlleva un uso de recursos escasos que por supuesto afectan al medio ambiente, además son recursos que son bastante contaminantes, tanto su extracción como su posterior tratamiento. En cuanto a las ventajas, la principal, la batería de litio nos va a permitir poder reducir la potencia de nuestra instalación contratada, es decir, donde tenemos 5 kilovatios contratados vamos a poder, vamos a poder en algunos casos reducir a 3 kilovatios. ¿Por qué? Porque vamos a poder decirle a nuestra batería virtual que en determinadas ocasiones inyecte potencia en nuestra instalación. La batería de litio también nos va a permitir decidir cuándo consumimos los kilovatios almacenados en esa batería. Por ejemplo, lo vamos a poder invertir en potencia, como acabamos de decir, o también vamos a poderlos usar para mandarlos a la red esos kilovatios en momentos en los que nos interesa el precio de compensación. Es decir, podemos elegir cuándo compensar nuestra energía de tal manera que maximicemos los beneficios obtenidos por esta batería. También con la batería de litio se nos permite hacer backup, es decir, vamos a poder poner a nuestra instalación un sistema que nos permita tener electricidad cuando se cae la red eléctrica. Esto sin batería, la verdad que no acaba de funcionar muy bien, por lo tanto, si queremos un backup para cargas de emergencia, para cargas críticas, lo ideal es poner una batería de litio. Y en cuanto a la batería virtual, pues las principales ventajas son las que ya hemos comentado en otras ocasiones. Primero, poder reducir a cero nuestra factura eléctrica, es decir, podemos compensar también la parte fija de la factura, que esto es muy interesante. Podemos dejar la factura a cero euros. Podemos también mandar los excedentes a otra ubicación en la que el titular del suministro sea el mismo. Y por último, no necesita inversión inicial. Además, las baterías virtuales que hay en el mercado, o la mayoría de ellas, realmente obedecen a fórmulas mucho más transparentes que las de las comercializadoras de toda la vida. Con lo cual, además, vamos a tener constancia de qué es lo que consumimos, cuánto pagamos por la batería virtual y cuánto realmente es el coste de cada cosa. Y como hemos dicho al principio, pues la realidad es que la combinación de ambas cosas va a ser seguramente la mejor opción. ¿Y cómo funcionaría esto? Pues muy sencillo. Mirad, nosotros tenemos nuestra batería de litio. Podemos decirle a nuestro inversor cuándo queremos que la batería de litio se llene o no se llene. Es decir, si, por ejemplo, hay horas en las que el excedente fotovoltaico se paga a muy buen precio, a lo mejor no nos interesa llenar la batería de litio, nos interesa decirle a nuestro inversor que mande la energía directamente a la red y no cargue de la batería de litio. Sin embargo, si tenemos horas en las que el excedente se paga a precio muy bajo, pues podemos decir a nuestro inversor que lo que haga sea meter esa energía en la batería. ¿Para qué? O bien para consumir esa energía almacenada en horas en las que el precio de la energía de compra es más caro o incluso, con algunos inversores es posible, podemos mandar esa energía a la red en los periodos en los que la energía de compensación está a buen precio. Entonces, con batería virtual y batería de litio nos aseguramos que ni un solo kilovatio se nos va a escapar y esto realmente es muy novedoso y me parece que es un sistema que va a instaurarse muchísimo. Pero es que no solo esto, es que es una cuestión que observamos muchas veces, al final tenemos miles de instalaciones monitorizadas, podemos ver cómo consumen, cómo almacenan en la batería de litio y lo que pasa en aquellas instalaciones que tienen batería de litio y que estamos observando constantemente, es que en días de sol la batería de litio, como es tan eficiente a la carga, seguramente a las 12 de la mañana, 11 de la mañana, 1 de la tarde, la batería va a estar cargada. Si ese día tenemos mucho sol, lo que va a pasar es que ese excedente lo vamos a mandar a la red eléctrica. Si ese excedente tenemos consumos estacionales, etcétera, probablemente lo perdamos. Entonces, con una batería virtual, lo que haríamos sería que primero cargaríamos la batería de litio y a partir de las 12, 1 de la tarde, en la que tenemos la batería cargada, lo que estaríamos haciendo sería cargar nuestra batería virtual y esta sería una combinación perfecta. ¿Por qué? Porque podremos usar los kilovatios almacenados en la batería de litio y guardar los kilovatios almacenados en la batería virtual para otra vivienda, para reducir la parte fija de la factura o incluso para el futuro, dentro de unos meses o unos años, tener ahí almacenado ese dinero. Bueno, como siempre, si esperabais una respuesta de sí o no de blanco o negro, sabéis que esto al final nunca es así. Depende de muchos factores, el precio de compra y el precio del excedente de venta va a ser siempre fundamental a la hora de tomar una decisión de este tipo y, por lo tanto, lo que os recomiendo es que siempre estudiéis muy bien estas opciones. Lo que sí tenemos claro en cambio energético, que en la mayoría de los casos la batería virtual va a ser muy interesante contratarla, eso además no cuesta nada y creemos que si no ahora, en un futuro cercano, la batería de litio también se va a imponer en la mayoría de las instalaciones. Por lo que hemos comentado en otras ocasiones, el precio de la energía va a tender a disminuir en las horas de sol y esto va a hacer que el almacenamiento se vea muy reforzado, el almacenamiento físico de energía. Bueno, pues para concluir el vídeo, como sabéis, en cambio energético ya estamos comercializando nuestra propia batería virtual. También, por supuesto, podemos proporcionaros baterías, así que si necesitáis asesoramiento sobre este tema de una manera muy transparente, muy clara y sin ningún compromiso, no dudéis en llamarnos. Y bueno, con esto vamos a acabar el vídeo. Os recuerdo que siempre podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, podéis seguirnos también en redes sociales y podéis leer los artículos de nuestro blog, que son muy interesantes y están muy bien documentados. Y con esto espero que os haya gustado, que os resulte interesante. También espero conocer qué opináis de estas cosas, que sé que son muy polémicas, sé que hay gente que apoya mucho la batería virtual, otros apoyan mucho la batería de litio y al final de este vídeo seguro que va a sembrar polémica. Así que espero escucharos en los comentarios de este vídeo. Y con esto nos despedimos y hasta el próximo vídeo.